¡Que nos vayas a chacabón! ¡Han sido de calor! ¡Con un mar a la sala se cumplió! ¡Venió el calor a la cara! ¡Vanió el chumbo y canavá! ¡Que el culo, aunque pasen los santos! ¡Lucha, te vamos a abandonar! ¡Que nos vayas a chacabón! ¡Han sido de calor! ¡Con un mar a la sala se cumplió! ¡Que nos vayas a chacabón! ¡Han sido de calor! ¡Con un mar a la sala se cumplió!